Volvemos con más información de la que comenzamos esta edición y es que el Tribunal Superior de Cundinamarca tumbó una de las sentencias más importantes y más significativas en el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. María Camila Orozco nos amplía más. Vanessa, buenas tardes. Por dudas sobre la acusación que hizo la Fiscalía, fue absuelto el coronel Emanuel Antonio González, quien en siete años que estuvo detenido pidió por lo menos once veces su libertad por su condición de salud. Fue señalado de descuidar el esquema de seguridad de Luis Carlos Galán, uno de los hombres más acechados por el narcotráfico y amenazado por el narcotráfico hace más de 30 años. Esta es su historia. Él es el coronel Emanuel Antonio González Enríquez, para la época jefe de protección del DAS. En el 2017, después del general Maza Márquez, González se convirtió en el segundo alto mando del DAS en ser condenado por el crimen de Luis Carlos Galán en 1989. Fue llevado a juicio por la Fiscalía, que lo acusó de desatender su deber de velar por la seguridad del entonces candidato presidencial y de avalar el nombramiento del teniente Jacobo Torregrosa sin mayor experiencia en protección, como jefe de escoltas de Galán, con la única intención de debilitar el círculo de protección del hombre más amenazado del país en ese momento. Por esa acusación fue sentenciado a 22 años de cárcel, de los que pagó por lo menos 7 en el Centro de Estudios de la Policía. Hoy el Tribunal Superior de Cundinamarca lo absolvió porque surgieron dudas sobre su actuación en estos hechos ocurridos hace más de 30 años. El tribunal encontró que no existía ningún testigo directo de la materialidad de la conducta, que de los elementos materiales probatorios no se podía desprender la responsabilidad de mi provijado y que finalmente el mero hecho de un cambio de escoltas no implicaba responsabilidad penal. En este fallo también se confirma en segunda instancia la absolución del mayor Luis Felipe Montilla, entonces comandante de la policía en Soacha, Cundinamarca. La sala de decisión llama fuertemente la atención a la fiscalía, por lo que debió profundizarse como línea de investigación hacia los organizadores del evento político en la plaza central del municipio de Soacha, esa nefasta noche del 18 de agosto de 1989. Esta decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca está sujeta a que tanto la Fiscalía, la Procuraduría o la familia Galán decidan llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión en segunda instancia del Tribunal de Cundinamarca de absolver al coronel González Enríquez, que ya había sido condenado en primera instancia por el crimen de mi padre Luis Carlos Galán, nos toma por sorpresa como víctimas. Vamos a interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se confirme en su caso la decisión en primera instancia de su condena. El Tribunal Superior ordenó también la libertad inmediata del coronel González. Con la absolución del oficial, las únicas condenas por este magnicidio son las del exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero y la del general Miguel Maza Márquez. Este caso puede llegar en casación a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, los procesados hoy absueltos, por lo menos en el caso del mayor Luis Felipe Montilla, advirtieron que demandarán al Estado en cabeza de la Fiscalía General por privación injusta de la libertad. María Camila Orozco, Noticias Caracol.